Hola amigos de YouTube. En este vídeo quiero compartir con ustedes, los métodos que empleo, en cuanto se trata a los primeros cuidados posparto, en terneros o becerros, ya que estos son esenciales, y de estos dependerá la buena o mala salud del becerrito en el futuro. Al nacer el ternero, por lo general, la vaca le proporciona los primeros cuidados. Lo lame, ayudándolo a secarse y estimulando así la circulación y respiración del ternero. Sin embargo, el operador o cuidador debe realizar los siguientes trabajos. Lo primero que recomiendo, y esto es esencial, es la desinfección del cordón umbilical, con tintura de yodo o algún otro desinfectante, que sea de uso tópico. Esto evitará muchas patologías futuras. Una vez ya seco, y desinfectado. Es necesario que el ternero ingiera el calostro, dentro de las dos horas posteriores al parto, de lo contrario, éste perderá muchas propiedades inmunológicas si es ingerido después de ese lapso. En caso de que el ternero o la madre presenten dificultades para ello, mi recomendación es que se le haga ingerir en una mamadera o biberón. En lo particular siempre evito que el ternero sea expuesto a los rayos solares durante el período donde la lactancia es calostro. Así también evitar que el ternero corra y se agite, así se evitará que éste adquiera enfermedades respiratorias, peor aún cuando la zona de crianza está ubicada a gran altitud. Y por último trata de evitar que éste interactúe con otros terneros y personas ajenas, ya que éstos son más susceptibles a contagiarse de alguna enfermedad durante los días posteriores al parto. Un dato extra es, que luego del parto, evita que la madre ingiera la placenta, esto evitará problemas en la producción futura del animal. Gracias por ver el vídeo, si les gustó o tienen alguna observación, comenten y envíenme vuestras sugerencias, eso me ayudará a mejorar en lo posterior. Y si quieren ver más vídeos de este tipo, suscríbanse a mi canal. Y no olviden dejar su like y activar la campanita de notificaciones, hasta el próximo vídeo.